Cuando quieras, donde sea, lo que sea Aquí estoy, estoy listo y preparado al llamado del gran yo soy Te lo he dicho en repetidas ocasiones de mi corazón Quiero ir y cumplir con la obra de la comisión Viene aquí, envíame a mí, a la necesidad Quiero llegar, eme aquí, envíame a mí Tu palabra y verdad quiero llevar Cuando quieras, donde sea, lo que sea Aquí estoy, estoy listo y preparado al llamado del gran yo soy Te lo he dicho en repetidas ocasiones de mi corazón Quiero ir y cumplir con la obra de la comisión Viene aquí, envíame a mí, a la necesidad Quiero llegar, eme aquí, envíame a mí Tu palabra y verdad quiero llevar Dame tus manos, dame tus pies Dame tus ojos, dame tu voz Mostrar al mundo tu gran amor Es el deseo de mi corazón Es el deseo de mi corazón Es el deseo de mi corazón Dame tus manos, dame tus pies Dame tus ojos, dame tu voz Mostrar al mundo tu gran amor Es el deseo de mi corazón Es el deseo de mi corazón Es el deseo de mi corazón Dame aquí, envíame a mí A la necesidad, quiero llegar Dame aquí, envíame a mí Tu palabra y verdad quiero llevar Dame aquí, envíame a mí A la necesidad, quiero llegar Dame aquí, envíame a mí Tu palabra y verdad quiero llevar Dame aquí, envíame a mí A la necesidad quiero llegar Dame aquí, envíame a mí Tu palabra y verdad quiero llevar Dame aquí, envíame a mí Dame aquí, envíame a mí Gracias por ver el video